Y yo te sigo soñando Esta noche de pasión La seguir por tu lado Andaría a ver una vez Vamos a vernos al lado Y no me puedes dejar Que tú también te desgastas Pero esa tonta con quien vives No te sirve para nada Andaría perdóname ¡Vamos a vernos al reina! 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 Si esa cosa que tú vives no me sirve para nada, anda y ya perdóname. Si esa cosa que tú vives no me sirve para nada, anda y ya perdóname. Si esa cosa que tú vives no me sirve para nada, anda y ya perdóname.